Vamos a mostrar cómo quitar los faros de atrás de la fascia de una Audi Q5 Los reflejantes Para acceder al tornillo tenemos que quitar el taponcito que tiene aquí Vamos a ayudarnos de un desarmador plano para botar la tapita Ya que hayamos liberado la tapita, en la parte de aquí abajo en el medio En esta parte de aquí, trae el espacio para que entre el desarmador con una punta torque Es una T de un cuarto Es una torque dado de un cuarto y así tienen el desarmador Lo vamos a ingresar por la parte de aquí Ya que lo hayamos metido y sentimos que ya está dando vueltas el tornillo Ya solamente hay que aflojarlo de aquí de la esquinita para botarlo Y ya sale Ya nomás desconectamos de aquí de la esquina Hacemos presión hacia atrás, el seguro Botamos el seguro para desconectarlo y salga libre Ahí está Ayuda Yo T влад sprint Ayuda Ayuda Yo T Pandemie Es someone Vamos E Ser Ayuda Se Israel.